Antes de una competición pues siempre suelo tomarme RaceStar con un gel de Energy Boss con cafeína mezclado pues luego con algo de bebida como puede ser el IsoEnergy. Durante la carrera me gusta mucho el IsoCarbo y lo mezclamos también con un poquito de IsoEnergy y luego suelo meter algún gel como es el Energy Boss normal o con cafeína. Después de la carrera suelo usar el Total Recovery. Para mí el que más me gusta y por quizá la disciplina que hago es el IsoCarbo porque te permite pues esa hidratación durante mucho tiempo.